Enlazamos con nuestro compañero Walter Villarreal Regato, quien se trasladó al Centro de Convenciones al Norte de Guayaquil y allí se va a desarrollar la primera Expoferia de Motos. ¡Qué interesante! ¡Adelante, Walter! Así es, Steven. Amigos de la audiencia, son las 8 de la mañana con 32 minutos y aquí en dos salones del Centro de Convenciones se ultiman detalles para la inauguración que se dará hoy a las 17 horas de Expo Moto Guayaquil. La primera vez que este evento llega a la ciudad, porque ya se ha dado esto en varias ciudades del país. Nos acompaña Nicolás Jurado, quien es el organizador del evento. Nicolás, bueno, cuéntenos qué lo motivó a traer este evento por primera vez, este Expo Moto Guayaquil. Bueno, la pasión por las motos. La pasión por las motos y la cantidad de motos que se encuentran ahora en el mercado. Pasión que incluso lleva a muchos a ir al exterior en busca de estos livianos vehículos. Correcto. Tú tienes la moto para poder transportarte dentro de tu ciudad, pero luego el fin de semana sales fuera de la ciudad e incluso planificas para salir fuera del país con la moto. Ahora, acá hay muchas marcas nacionales incluso que ensamblan estas motocicletas acá, pero también vienen marcas del exterior. Tienes aquí marcas internacionales y también tienes marcas nacionales ensambladas en el Ecuador. ¿Modelos? Tienes más de 100 modelos en esta feria. Hay más de 100 modelos con más de 30 marcas. Ahora, muchos dirán, pero las motos hoy en día son mal usadas, pero realmente hay quienes sí le dan buen uso para trabajar, para movilizarse con su familia. Vemos ahora motos deportivas incluso, ¿no? Correcto. Con las motos tú puedes practicar deportes, con las motos tú sales a trabajar, con las motos sales a vender, sales a cobrar, sales a prestar servicios. Incluso ahora con las motos llegan los bomberos, con los paramédicos, antes de que la ambulancia. Ahora vemos que hay muchas personas que también coleccionan en las motocicletas, así como hay los coleccionistas de carros. Por supuesto. Ya el que compra una moto ya es motero. Ya tiene, comienza a crecer y comienza a coleccionar motos y tiene motos de alta gama también. Ah, eso iba. Porque aquí vemos unas bellezas, Steven, de motos de alta gama que, bueno, ¿cuánto puede costar una moto de esta? Una moto de alta gama podría costar hasta más de 30 mil dólares dependiendo de los... ¿Cómo compras un carro? Totalmente. Dependiendo del motor, ¿no? ¿Del cilindraje y todo esto? Exacto. Ahora, ¿qué es lo que más le llama la atención a los motociclistas a la hora de escoger uno de estos millones de dólares? Bueno, es el uso porque tienes modelos utilitarios, tienes modelos doble propósito, tienes modelos deportivos, tienes modelos de velocidad, tienes modelos para poder salir en ruta. Entonces, el precio y la marca de la moto va en relación hasta dónde quieres que te lleve, la distancia que vas a recorrer. Bueno, ahora, invita entonces a nuestros televidentes para que sepan cuál es el horario de esta feria de Expo Moto que comienza hoy pero se extiende hasta el día domingo, cuál es el horario que van a tener ustedes acá en el Centro de Convenciones Guayaquil y el costo de las entradas para que ellos sepan cómo pueden hacer para ingresar. Correcto. En la feria de piso hoy día se abre a las 4 de la tarde del público hasta las 9 de la noche y sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche y el precio de la entrada solamente es de 2 dólares. 2 dólares. Bueno, y acá ustedes van a poder encontrar sorpresas porque hay promociones incluso por parte de los organizadores para darles facilidades de crédito a las personas que vienen acá. Bueno, hay planes de financiamiento, aquí van a encontrar incluso accesorios para las motos como, por ejemplo, baterías, los cascos, estas cajitas que usan quienes trabajan como delivery. Sí, Walter, no, a mí me encantan las motos, me encantan, me fascinan las motos, hay modelos hermosísimos que uno la verdad que es un deleite observarlos. Ahora, sí quiero consultarle ahí al hombre que está junto a ti, al organizador, que siempre han realizado esta expoferia en Quito, ¿qué los motivó a hacerla acá? Porque es primera vez que la van a hacer en Guayaquil. Bueno, gracias. Lo que me motivó fue la pasión que hay en las motos y porque encontré que aquí en el Ecuador, en Guayaquil, se consume el 30% de las motos a nivel nacional. Aquí hay un gran mercado motero en la ciudad de Guayaquil. Mucha gente viene incluso de otras partes del área rural a comprar acá. Correcto. Ahorita estamos recibiendo llamadas y conexiones a través de las redes sociales de varias partes del Ecuador, de varias partes del Ecuador que vienen acá a la feria. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, vienen de Santa Elena, vienen de Babaoyo, vienen de Milagro, vienen de Machala. Usted nos decía, y compártanos eso, de que conoció experiencias de muchas personas que se van a otros países en busca de motos y por eso también lo motivó a hacer eso. Correcto. A ver, lo que he encontrado y que me fascina, porque ya me compré una moto para hacerlo, es la ruta. Entonces, las personas ahora lo que hacen es que toman las motos, no ahora, pues lo de siempre, toman la moto y planifican viajes a Chile, a Argentina, a todo el Ecuador, o simplemente van a Perú por una semana y regresan. Sí, bueno, y estamos viendo realmente modelos que parece que estuviéramos aquí de película. Steven, sí, ¿tienes alguna otra inquietud? Hasta eso te enseñamos. Mira esa moto de allí. Esa va a comprar nuestro productor de campo para hacer scout todos los días, este Steven. Así que bueno, vaya viendo aquí, va a poner el logotipo del noticiero de aquí. Mira, le combina, ¿no? Combina, 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 combina. Ahí combina. Ahí llegamos rápido, primeritos a todas las coberturas. Oiga, ¿y cuántos expositores vamos a tener en esta expomoto? Yo me gusta medirlo en la cantidad de marcas. Vamos a tener más de 30 marcas y vas a encontrar más de 100 modelos de motos dentro de la feria. Adicionalmente, aparte de las marcas de la exhibición, va a haber una presentación de acrobacias en motos. Vas a poder probar la moto. Hay empresas que te permiten manejar la moto para poder probarla en una área de test drive. Y finalmente vamos a hacer un sorteo de una moto. Bueno, pues todas esas promociones para quienes puedan venir. Y reiteranos, por favor, el horario. El horario hoy es de 4 a 9 de la noche. Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Listo, Steven. No sé si tengas alguna inquietud más. No, no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias ahí al vocero. Y también, excelente. Walter, ahí súbase en alguna, pues ya como para despedir. Para verlo cómo se lo... ¿Qué pinta tira allí usted en una moto? A ver. Pero en una grande, porque usted es un hombre grande. Esta, esta está... Por eso, pues. Por eso, pues. Este está de mi tamaño. ¿Qué le parece? Así que si usted quiere regalármela para Navidad, no me enojo, señor director. Muchas gracias. Aquí vemos qué hacemos con la moto. Excelente, Walter. Muchas gracias por el reporte. Me dicen que a usted le trae, me dicen que a estas motos a usted le trae recuerdos de cuando aperturaba ciertos conciertos, ¿ah? Así me dice. Bueno, bueno. Gracias, Walter. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos.